Marinette. Buenos días, Adrián. Estaremos juntos para siempre. ¿Para siempre? Da igual, pero te quedan pocos días para decírselo. ¡Adrián! Hola, Marinette. ¿Chukets? ¡Qué ricos! Siguen sin dar el paso, ni que fuera algo... Gracias por tu apoyo, Rose, pero esperamos el momento adecuado. ¿Verdad, Marinette? Oh, tan perfecto como siempre. Yo no podría haberlo expresado mejor. Eres perfecto. Tú lo eres. Y tú más. Tú mucho más. Tú más y mejor. Pero no tanto como tú. Tú más. No, tú. ¡Ay, qué cuquis sois! ¡Pero os pasáis de empalagoso!